Hola, yo soy Karo de Dog Trainer y junto a Janice, Baba y Rumba te enseñaremos cosas divertidas que hacer con tu perro, que mejorarán su vínculo, te ayudarán a conocer a tu perro y pasar un buen momento juntos. ¡Felices entrenamientos! Este truco es el muertito. En este truco tu perro aprenderá a tirarse de lado al momento en el que tú das la señal. Este truco tiene un nivel de dificultad de 1 de 5, lo cual lo hace perfecto para principiantes. Paso 1. Lleva a tu perro a la posición de un abajo. Paso 2. Recuerda al principio siempre usar comida como guía. Dibuja un medio círculo por encima de su cabeza y sobre su cadera. Repite cuantas veces sea necesario. Paso 3. Añade tu señal física. Paso 4. Sé creativo con ella. Bang. Paso 4. Cuando el perro ya ve tu seña física y se deja caer, añade la seña verbal. Y poco a poco añades distancia. Paso 4. Cuando el perro ya ve tu seña física y se deja caer, añade la seña verbal. Activar la campanita y dejarnos en los comentarios los trucos que quisieran ver. Nos vemos hasta la siguiente. Felices entrenamientos. Bye. 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 Gracias.